Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿De gusto? Con Juan Manuel Valencia. ¿Habrá un saludo en fin de semana? Vamos para Poza Rica, Veracruz. ¿Con familia? Así es, con familia. ¿Para usted, se me ha dado cuenta, qué significa eso para tomar vacaciones, para estar con la familia? No, para estar con la familia. De hecho, vamos con los familiares que tenemos allá en Poza Rica. ¿Con serio? Hasta luego. ¿Se ve a los buenos días? ¿De gusto? Santiago García. ¿A dónde se ve? A Veracruz, al puerto. ¿Para usted qué significa que se ve más alta? Pues un ratito de descanso, un rato de ir a ver a la familia, estar un rato en la playa. ¿La crisis no está bien? ¿Está bien? ¿Me da las clases? Por eso voy tarde ya, porque la crisis ya no me dio para toda la semana. ¿Ok? ¿Qué es eso? Ándale, gracias también.